Durante evento del Ministerio de Educación Todos Aprender, en el que se reunieron docentes de distintas instituciones educativas de la ciudad, el cielo raso de uno de los salones del Hotel Almirante Cartagena se vino abajo, luego de que al parecer algunas tuberías retenían agua. Al inicio, lo que solo fueron grandes grietas con agua, terminó asustando a los presentes cuando las placas de drywall se vinieron abajo. En el hecho, solo se presentaron daños materiales. Canal CNS aclara y brinda disculpas, ya que el Hotel Almirante Cartagena no tiene ningún vínculo con la cadena de hoteles estelar como se había firmado inicialmente.